Música El motor venía bien, también el chasis todo tranquilo? Si, iba a haber, estábamos todos en fila india con los punteros Así que, venía, no lo podía creer todavía Música Tuve un poco de mala suerte, con una falla en el motor Me había, había tenido suerte en la largada, me había ubicado bien Y después empezaron a pasar todos Bueno amigo, que cambie la suerte en la que viene Y bueno, lo mejor para vos Bueno, muchas gracias Música 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 Bueno Agustín, un balance de la final Un balance, una final Corta Larga en vueltas y corta en esperanza ¿Motivo? Me tiraron saliendo de la 1 Entraron a la 1 empujando y salieron de la 1 empujándome Y hasta que no me vieron al revés, adelante del pelotón No, no la aflojaron Así que, bueno Lamentablemente son cosas que pasan Pero cuando se repite 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces Y no es culpa tuya, sino que es culpa de otro Y da la casualidad que Siempre están todas las tortas al mismo Viste, da un poquito de bronca Pero bueno, y se va a pasar ¿El auto cómo venía? El auto venía bien La verdad que el juego de goma que me tocó Sinceramente no No era bueno Se desgastó rápido Pero bueno, con la mecánica del gringo La verdad que La mecánica del chasis del gringo La verdad que va muy bien Y los motores del gordo van también muy bien Así que por ese lado contento Fuimos de menos a más Y nos acercamos en la final ahí Y largamos séptimo Llegamos a estar quinto Y En la largada nomás Y bueno Pasó esto Un incidente Amigazo como siempre Muchas gracias Y que se revierta la mala suerte Dale, gracias a vos por la nota Al gringo, al gordo Que me dio un motor muy bueno Al gringo el chasis también Espero tener más suerte la próxima Y bueno Saludo a vos Y a toda mi familia Y a los que me dan una mano Bueno Ariel Terminaste una final por lo menos Si, si Por lo menos llegamos Conflictivo No tuvimos un muy buen auto Todo este fin de semana Pero bueno Se hizo lo que se pudo Por lo menos entre todos los toques Y todo el campalache Se llegó ¿Qué contaba Posat Después de la final? No, no, no nada Que fue un día Que era complicado con el clima Complicado con la puesta a punto Estuvo complicado Pero bueno Por lo menos se hizo Por lo menos se vino Se corrió Despuntamos el vicio Y seguimos acá Exacto ¿El auto cómo estaba? ¿Complicado? Sí, no Estábamos complicados Estábamos complicados un poco Por la goma Y el auto patinaba Medio parejo No le pudimos encontrar una buena Pues no estuvo firme el auto Todo el fin de semana El auto que tuve en otro momento No, no Hoy no lo pudimos encontrar Así que bueno Hicimos lo que se pudo Entre todos Por lo menos redondeamos Y llegamos María, gracias Muy gentil Y suerte en la que viene No, gracias a vos Y gracias a mi familia Que siempre laburan Para que yo pueda estar acá Y así que bueno Gracias a los chicos Mariano Todos que laburan Al pequeño Mario Mario Pro Le digo yo A Panagio Así que muchas gracias a todos Y nos vemos la próxima Sábado por la tarde ¿Cómo andas Nacho? Probando cámara del plato ¿Todo bien? Buenas tardes Gustavo Y acá estamos Tratando de que el auto ande Bueno, ¿Qué pasó en la última? No pasó nada Ahí íbamos más fuerte De marcha atrás Que para adelante Pero anduvimos bien Anduvimos cortando pasto Pero bueno Se sacó La cosa que teníamos Que hacerle al auto Ya complicado de la serie Nacho Si, de la clasificación Largamos ante último Ante penúltimo No me acuerdo Pero habíamos terminado El auto a las 4 y media de la mañana Que el auto ande Era un milagro Claro Trabajando hoy ¿En qué con Hugo? En todo Estamos trabajando atrás Adelante Estamos viendo el avance Pero vamos a ver Si podemos sacar un buen auto Para la próxima carrera Bueno, ¿Cómo ves la Master? Faltan pocas fechas Hay 3 o 4 con posibilidades Matemáticas De ser campeón ¿Cómo ves esta definición? Va a estar cerrado Va a estar cerrado Hasta la última fecha Supongo que no No creo que haya un campeón Como todas las temporadas ¿No? Que se define en la última fecha Si, si Mejor, más lindo Exacto Nada Espero que sea lo mejor Para lo que tenga que ser el campeón Y que sea lo que tenga que ser Comentan Que en la que viene Corre el Turco Ariño En la Master El Turco Ariño en la Master Yo ya le dije Que no importa Que por más que me saque una vuelta Yo le voy a esperar Para tirarle a la mierda ¿Y qué dijo él? Dijo que primero Tenía que alcanzar Por eso le dije Ya te espero una vuelta No tengo drama Total, ya el otro día Me sacaron una vuelta O sea, que me saquen otra vuelta Otra carrera más Nacho, gracias como siempre Muy amable Muy gentil Gracias Gustavo Dejame agradecer A todos los que me dan una mano A mi novia Que siempre viene a verme A mi hermana A mi viejo Y a todos los que me apoyan Sábado de pruebas Linda jornada Me acaba de decir Medici Que si corres Te tira la M Primero me tiene que alcanzar Para tirarme a la M ¿No te alcanza? No sé Vamos a ver Así que Vamos a ver qué pasa El auto le están dando mejor Y bueno Yo con lo que probé hoy Y con el Sudán Vamos a ver Si le ponemos las cosas al Master Y ver qué hace Bueno Confirmado que vas con la Master En la que viene Y si no hay fecha de Sudán Vamos a tratar de ir Como invitado Sin punto Para poder correr Que me quedo con las ganas Si no Hablemos de la Sudán La última fecha Mala suerte Nos faltaba muy poco Si la verdad La última fecha Arrancamos mal Desde el domingo a la mañana Ya estábamos mal Largamos la final Mateo Valencia Hace un trompo Allá en los mixtos Por esquivarlo Me bloqueó el karting No pude Ir por adentro Entonces fui hasta el pasto Y cuando Entra la pista otra vez Le pegué a una piedra o algo Que me corrió el motor para atrás Y faltando dos vueltas Le pegué al piano Y se me salió la cadena Bueno, falta poco Faltan tres fechas ¿Cómo es la definición de ahora en más? Y la definición del campeonato La verdad que lo veo complicado Ya no sacó 30 puntos Pero bueno Vamos a ver que faltan Tres o dos carreras Vamos a ver qué pasa En el Coronación Bien Franco Morón Buen trabajo de Franco Sí, la verdad Franquito viene sumando Desde que arrancó No se bajó del podio Y viene firme Firme Y me viene alcanzando Reapareció Mayora Y anduvo bien Fue segundo En la del domingo Sí La verdad Reapareció Anduvo bastante rápido Así que bueno Mejor que vengan otra vez Que se sigan sumando Así Así la categoría crece Y es más divertido Para todos nosotros Y más competitivo Por qué gracias Muy gentil Y suerte en la Master Che En la que viene El tour cariño en la Master Yo ya le dije Que no importa Que por más que me saque una vuelta Yo le voy a esperar Para tirarlo a la mierda Bueno, gracias Gustavo Vamos a ver qué pasa en la Master Bueno, gracias a vos por la nota A mi viejo que me hace el motor A acá Nacho Que vamos a ver qué pasa en la carrera Y bueno A todos los que me ayudan A Abram Automotores A Nivel Guardia A las familias de Peda Y gracias a toda mi familia ¿Qué pasó en la Curva de la Esperanza? Buenas tardes En la serie con el amigo Larrea Buenas tardes Y bueno Lamentablemente Entró repasado Martín Y bueno Me pasó por arriba Literalmente Pero todo bien Lo pude comprobar anoche en la Peña Hoy también Como corresponde Vos tranquilo Sí, sí Por supuesto Son maniobras desafortunadas Pero Por supuesto que No están hechas adredes Es un error Que lo puede cometer cualquiera Estamos todos En lo mismo Y bueno Se equivocó Martín Esta vez Gracias a Dios No pasó nada Porque fue un golpe bastante grande Y Corrimos riesgo de golpearnos Pero bueno Por suerte Ninguno de los dos salió lastimado Y pudimos correr los dos a la final Bueno Pasamos a la final Hacemos un balance Marce ¿Cómo anduviste? Y medio complicado Se ve que el auto Se ve que el auto No quedó del todo bien Estaba bastante indócil Pero bueno La corrimos Tratamos de sacar el fin de semana adelante Y bueno Y hoy trabajando un poquito Para ponerlo a punto Para ir buscándole la vuelta Y bueno Y tratar de ser un poquito más competitivo Que nos está costando bastante Está confirmado No va con invitados la que viene ¿Qué opinás? Sí, está confirmado Sí, escuché Pero bueno No, está bien Si es la decisión Considero que Habría que haber tomado la decisión antes Y no hacer el El ruido O la movida Como para que los invitados Se hagan la ilusión O uno haya conectado gente Como para que venga a correr Y ahora A último momento Tenés que decir que no Pero bueno Si lo decidió la mayoría Hay que acatarlo Y nada más Marcelo Con tu experiencia ¿Cómo ve la definición de la Master? Matemáticamente Mucho con chances Pero están firmes Meloni Gelestet Picardo Y hasta la Rea ¿Cómo ve la definición? No, bien Como siempre Está Entretenida Y competitiva Y bueno Muy incierta Porque bien sabemos Que los campeonatos Se han terminado Muchas veces De una manera insólita O de manera que uno No lo tenía en cuenta Así que Considero que hay que tratar De no pararse Hasta la última carrera Y de no bajar los brazos Tampoco Porque el que se relaje Evidentemente Los tiene a los demás Muy cerca Así que Va a ser un final apasionado Como todos los que ha tenido Estos últimos años La categoría Master ¿Qué opinás de la performance De Nahuel en la promo En la última Y de Franco en la ciudad? Bien Nahuel muy bien Se divierte mucho Con los amigos La pasa bárbaro Va aprendiendo Y lo hace cuando tiene gana Y Franco bueno Nada que decir Muy competitivo Como siempre Realmente Enseguida Se adaptó al auto Se adaptó a la categoría Y está andando adelante Así que Muy contento por ello Porque Realmente Lo hacen con mucha pasión Y bueno Cuando se le dan los resultados Mejor todavía Porque quiere decir Que le dedican Mucho tiempo Y están muy encima De todo Para poder ser competitivos Gracias como siempre Muy gentil Muy amable No por favor Gracias a vos El agradecimiento enorme A Gustavo Gramiña A Mariano Posat Que me está dando Una mano grande Y al Vasquito Que está en Buenos Aires Bueno A todos muchísimas gracias Y bueno Nos vemos el fin de semana El 20 si Dios quiere Felo, ¿cómo estás? Buenas tardes Buenas tardes ¿Todo bien? Probando un poquito Sí, un poquito con Juan Me venimos a girar A ablandarme Y a divertirme un rato Bueno Recién me comentabas Fuera de cámara Que se complique mucho Correr este año La Sudam, ¿no? Sí, más o menos Venimos medio complicados Con el tema de la facultad Por ahí me coincide un poco Con las fechas de parciales Y después Nos ha coincidido Con Con la confirmación De mi sobrino Que yo era el padrino Así que No sabemos Si vamos a seguir corriendo Bueno, este año En el que corriste ¿Cómo anduviste según vos? ¿O qué faltó Para andar un poquito mejor? Bien Mejoramos bastante Me falta a mí A la hora de clasificar Me pongo muy nervioso Y desaparezco Pero bien Bastante bien Dentro de todo Bastante bien ¿El Tony va, sí? Sí, va muy bien ¿El motor? Demasiado bien ¿Qué dice Lucas? No, está contento Recién hicimos Con Juan Me aprobamos Y se quedó asombrado De cómo va el motor En intermedia alta Va muy bien Bueno, muchas gracias Por hacerme la nota Agradecerle a Lucas Que está siempre Que nos ayuda Y un saludo grande a todos Bueno, cuando podés Te soy Southkarting ¿Cómo andás Juan? Buenas tardes Buenas tardes Sí, tuvimos un día libre Sin carrera Sin ir a ver el TC Nada Así que aprovechamos Para dar una vueltita Y con Felo Pes Ahí lindo Divertido Sí Sí, la verdad Que le ando mucho Mucho en recta Y venimos ahí Venimos a divertirnos Dar una vuelta Y bueno Volver a subirme a un karting Que es lo que empecé Y lo que más me gusta Y empezó bien El jueves Comparado a otra carrera Que nos quedábamos tirados En las pruebas Ya Esta fue muy buena Porque pudimos dar Todas las vueltas El jueves fue bueno Viernes No clasificamos tan mal Creo que Que mejoramos mucho el auto Comparación de la carrera pasada Pero bueno Siempre Siempre tenemos Un poco de mala suerte Y Y con la bomba de Nasta Faltando dos vueltas Nos dejó con las manos vacías Y bueno Igual contentos Yo confío mucho en el equipo Que vamos a seguir mejorando También nos Creo que Que nos complicó un poquito La caja Que se rompió la selectora Y bueno No entraba No entraba la cuarta Pero Pero bueno A pesar de todo Estoy contento Porque Porque el equipo Tiene muchas ganas Trabaja mucho Y bueno Me enseñan Cada carrera ¿Ves a probar Ante la próxima? Creo que si Se vino una Una prueba En Olavarría Tenemos Creo que tenemos Algunas chances En Olavarría Ojalá nos vaya bien Que no No pase nada Así que bueno Vamos a hacer lo mejor posible Y ojalá Ojalá salga todo bien Ahí fue el debut En Olavarría Sí Sí Por eso La verdad que Me gusta mucho Olavarría No nos fue No fue bien El debut Entramos entre los 10 Y bueno Yo busco eso Entrar a la próxima Entre los 10 Para ya estar Un poquito más adelante Porque creo que Venimos peleándola Y bueno Ojalá se dé Un buen resultado Juan Conmigo Los Sponsors Amigos A todos los que me acompañan Ni los que me acompañen De la próxima Quda